¡Hola a todos! Soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a otro vídeo más de Gameplay SuperMind 64. Bueno, en este vídeo vamos a estar continuando con la parte número 37. Y bueno, vamos a estar continuando al mundo 11, en el cual en el vídeo anterior hemos agarrado dos estrellas. Y ahora vamos a continuar agarrando más. Bueno, quiero pedir mis disculpas por mis enojos en el vídeo anterior. La verdad, este juego es muy troll. Es demasiado otro de este juego de mierda, en serio. Y bueno, yo simplemente estoy avanzando y avanzando, pero el juego me trolea. No tengo qué más decir. Estrella número 3, los puntos secretos. Bueno, esta estrella es fácil. Esta estrella sí hay que ir hasta abajo de todo esto, si me acuerdo bien. No es como el vídeo anterior, que la primera estrella me troleó muy mal y perdí 7 minutos. Bueno, esta estrella sí es abajo. Son 5 puntos secretos, si no me equivoco. Así que vamos a estar viendo dónde mierda están. Creo que están de este lado. Bueno, son los puntos secretos. El primer punto secreto, si no me equivoco, está acá, en esta caja. Esta caja hay que moverla. Ahí salió el número 1. El número 2 está en la sombra, o sea, arriba, en esta cajita. Que salen muchas monedas. Suéltate, Mario de mierda. Bueno, ya vamos 2 puntos. El tercer punto, si no me equivoco, está en esta caja. No, acá no. Entonces está... Malita mierda. Acá. Empuja, empuja. Ese es el tercero. El cuarto, ya si no me equivoco, ya están arriba. El cuarto y el quinto. Así que, bueno, vamos a subir con esta porquería. A ver si no sube. Dale mierda. No tengo todo el día. ¡No me tires! Concha tu madre. Ay, Dios mío. Bueno, sí, los otros dos que faltan, si no me equivoco, están arriba. Sí, vamos a tratar de subir. Acá, si no me equivoco, puedo subir por acá atrás. Si no me equivoco. No, no, no se puede. Era en la plataforma de abajo. Dios. Ok. Maldita mierda. ¡No me tires! Ok. Punto secreto. ¿Dónde más estaban? Faltan dos. Si no me equivoco, está uno arriba. Si no me equivoco, uno de los puntos secretos está acá. Sí, este es el cuarto. Y el quinto está en esa cajita que está ahí abajo. Creo. A ver si puedo acceder a esta mierda. Sin que no me tire esta vaina. Bueno, creo que el quinto está acá. Muy bien. Y la estrella sale en el puente. La garrafa sale bastante rápido. Perdí un montón de monedas. ¡Au! Ok. Y bueno, la estrella sale en el puente. ¡Qué mierda! Tiene que volver a subir. ¡Ay, Dios! Un momento. Acá está el puente este bajado, iba a decir. ¿Abajo? No. Tengo que subirlo un poco. ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda! Bueno, ahora sí necesito que esta vaina me suda de nuevo. No sé para qué bajé. ¡Ay, Dios! Pero llegaba Mario. Cuando el video anterior hemos descubierto que el agua nos recuperaba vida. ¡Au! ¡Qué pendejo! ¡Dios mío! ¡Ay, mierda! Concha, tu vieja. ¿No les digo que este juego es un troll de mierda? Es un juego muy troll, Dios mío. Por eso me enojo. Eh... ¿En qué mierda estábamos? Ya me olvidé. Los puntos secretos. Dale, mierda. Tengo que bajar al agua. De nuevo. Encima que me acuerdo bien. Vengo a perder. Y pierdo tiempo. De nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué basura que este juego! En serio. Nunca conocí un juego tan troll como este. Este es el juego más troll que he jugado en toda mi puta vida. En serio. ¡Ay, Dios mío! Nunca voy a conocer un juego tan troll como este. ¡Ay, dale! Bueno, salió el punto secreto, pero no rompí la caja. Quiero romperla. Ok, vamos. Dos, si no me equivoco. Dos puntos secretos. El tercero estaba acá. Ahora tengo que subir con esta vaina de nuevo. ¡Mierda! ¡Ah, ah, 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 ah! Bueno. El otro está... Voy a subir acá mejor primero. ¡Au! Todo por no ver la cámara de mierda. Voy a romper primero esta. Y de ahí voy a buscar la otra. Que está... Acá en el switch. ¿Dónde mierda está el switch? Acá. Muy bien. Ahora subimos esto. Y este es el último. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora tendría que subir el agua. ¿Saben qué? La voy a subir acá. Voy a subir el agua acá y voy a ir nadando a buscar la estrellita de mierda. Pensé que me iba a sacar vida ahí. Y ahí está la estrella de mierda. ¡Ah, Dios mío! De nuevo siete minutos perdido por una estrella. Dios mío. Los puntos secretos. Estrella número ochenta y cinco. Muy bien. Ahora vamos por otra estrella más. Voy a subir arriba. Buscando arriba. Para que el agua me salga alto y después yo lo baje manualmente. Peligro en el ascensor. Estrella de mierda, loco. Era abajo. Dios mío. ¿Saben qué? No la voy a bajar toda. Voy a bajar... Hasta este diamante. El cual este es un poco más sencillo y no vamos a perder vida si nos caemos. Pero toca el diamante de mierda. Dale. Bueno, este era peligro en el ascensor. No, un momento. Tenía que bajar hasta abajo de todo. ¿Qué mierda? Perdón por la tos. Estoy congestionado. Maldita mierda. Ah, Dios santo. Si, era abajo. Qué vaina. Peligro en el ascensor. Bueno, acá hay que subir. Tenemos que tener el agua abajo, pero tenemos que subir. Toda esta vaina nuevamente. Subirme bien. Eh, bueno. Tenemos que activar este switch de mierda. Y ahora sí tenemos que agarrar la estrella que está en esta jaula. Que está arriba. Pero hay que hacerlo rápido. A ver si me sale. Bueno, esta estrella es medio... Un poquito complicada. No tanto. Pero lo que tenemos que hacer acá es... Si no me equivoco... Creo que ya me acordé. Si no me equivoco, tenemos que... Pararnos acá. Y acá bajar rápido. Y había que romper esa mierda. Y subir. Ay, bien. Me salió. Ay, primero tenían que haber rotos a caja. Pero bueno. Perdí tiempo, pero al menos llegué. Y bueno, la estrella sería esta. Muy bien. La estrella número 86. Del juego. Bueno, ya estamos... Casi... Nos falta muy poco. Nos faltan más o menos 34 estrellas para terminar el juego. Falta bastante todavía. Pero bueno, vamos a ver. Estrella número 86. Y faltan 3 más de este mundo. Yo la verdad no sé si he continuado o dejado acá. Pero sí, yo lo voy a dejar acá. Y vamos a continuar en el próximo gameplay. Un like. Compartan si os ha gustado. Y nos veremos en el siguiente video de este juego. Chau, chau. Abrazos a todos. Bye. Los quiero. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.